El presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, envió una carta al fiscal general encargado Fabio Espitia en la que le solicita información sobre la muerte de dos hombres señalados por las autoridades de planear un atentado contra su vida. En la carta al presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, le solicita al fiscal el número de la década de la investigación, el nombre del investigador, la ubicación del despacho que adelanta dicha investigación, el estado actual del proceso, el acceso y copia del informe de necropsia, los protocolos internacionales de la necropsia y el lugar, fecha y hora de la muerte de las dos personas. Según la policía, las dos personas murieron en un retén luego de un enfrentamiento con los uniformados tras una información de inteligencia que da cuenta del atentado contra Timochenko. La carta se suma al pedido del representante del partido FARC, Benedicto González, en el que pide desestimar las versiones de la fiscalía y aseguran el trino. Por la inverosímil historia sumada a pruebas ya conocidas, solicito a Consejo Político Nacional del partido FARC rechazar versión oficial sobre muerte de dos excombatientes en supuesto plan contra Timo. Se debe denunciar asesinato de ellos, exigir investigación y acompañar denuncia de viva memoria.